¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Creo que era el líder de los lobos Es un hijo de puta Que creo que Recuerdo muy bien Si ya que lo jugué el año pasado Ahora aquí me tocó Ay Una japonesa Sheila Kim Villana neutral Uh Un saludo Un saludo Un saludo Uh Mierda Si se nota Esto Imposible Sin duda fue él Es uno de los que mataron a Joel Se desquistó con ganas el Tommy Mierda Hay otro más por aquí No lo reconozco Los puso uno contra el otro Lo que hizo este Joel en el capítulo pasado Digo en el En el juego anterior Joel me habló de esto Le preguntas a algún tipo Pero sin que te lo diga Haces que lo escriba Luego le preguntas al otro Si los hechos coinciden Dicen la verdad Si no Acabas con ellos Si Este uno ¿Otro código? Eso parece Esto es reciente, Ellie Tiene que estar cerca Si Si Muy cerca Hasta me da miedo Ok, ya Vamos Por aquí podemos ir Si, ya voy Si Mira, hombre Que mata a Joel No, o sea El machito no sirve Me caigo Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro Pero Mierda Lo sé ¿Todo bien? No era lindo No quiero que pienses mal de Tommy Ellie Si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí Yo sería peor Lo sé Hasta me da Me daría miedo O sea Tú ve al general Yo abriré la puerta Ok ¿Recuerdas el código? ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí Vamos, vamos Eso Lo tengo Lo tengo Y yo Tengo Esto A huevo Tengo una pregunta ¿A dónde nos lleva todo esto? Yo ni quiero saber Busquemos refugio y montemos campamento Quizá en un lugar alto para no estar a la vista Me gusta la idea Ok Bien Busquemos un edificio abierto Preferentemente sin infectados Ni L-O-B-O Lobos Lo que digas Todavía tengo algunas almendras Si tienes hambre Estoy bien Deberías comer algo Santo cielo ¿Qué? Parezco mi madre en este momento Estaré bien Aquí no hay municiones o algo Aquí no hay municiones o algo Pero aquí hay municiones En esta tienda Puta madre Me cago en Dios Me cago en el zapo No mames No, el caballo Hijos de puta Te voy a matar cabrón Te voy a matar Miércoles Puta Me va No pensé que te volvería a ver ¿Cómo nos hallaste? Seguido a tu escroto Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara Gracias ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? Si contamos a Tommy Él contaría como diez hombres ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí Esta chica estuvo ahí ¿Qué? Nos están buscando Por eso Nick estaba destrozado Hay que llevarla con Isaac Y decirle exactamente lo que sucede Bueno, sí Acabo de hablar con Isaac Y tenemos una nueva orden Matar a los intrusos Espera, espera Eso no tiene sentido Es una orden directa No, hablemos con ella y descubramos que sabe Me importa una mierda lo que sepa ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella Podría ser una emboscada, Mike No me interesa si anda con más gente Los encontraremos Y los mataremos Oye, ¿podrías usar el cerebro? ¡Jornan, deja de estorbarme! ¡Hijo de puta! ¡Lena! ¡Hijo de puta! ¡Vas a ver! ¡Y tú no vienes a tocar a mi novia, cabrón! ¿A mi novia? No, güey A mi novia no ¡Puede, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tómala, güey! ¡Te tengo, imbécil! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¿Estás bien? Creo ¿Creo? ¿Creo? ¡Eli! ¡Eli! Debemos irnos Alguien debió escuchar los disparos Mira Es una de ellos Vamos Luego lo miras ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rodea! 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 ¡Ay, Dios, ya! ¡Vamos! ¿A cuántos tipos viste? Demasiados Tenemos que largarnos de aquí Espérame Púdrate, güey Pero quiero que sea de municiones o algo, por decirlo ¿Este güey tenía? Ay, sí tenía Fue por aquí, andando Revisen los guardos Y está uno Las tengo justo aquí ¿Pero qué pasó? Según yo te aparte Pensa, era en el cuadrado y yo partaba el triángulo ¡A la izquierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arca! ¡Ay, labrón! ¡A cubierto! ¡Get him! ¡A venido! ¡Ay, puta! ¡Arca! ¡Malpito suyo! ¡Ah! 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Estás bien? No 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 Pero aquí dice Perra Un canal de transmisión Digo, una torre de transmisión ¿Verdad, cabrón, si ocupo dos disparos? No es justo Quiero a todos, aquí, ahora ¿De dónde diablos vinieron estos tiros? No sé, es que en el patio Tú, ve a la cafetería Yo revisaré aquí Hecho En el cuadrado, en el triángulo, no mames No sé, es que en el cuadrado Ya no alcanzé a leer qué decía Porque tenía que matar a esa morra A ver, podemos matar a la de acá No sé, no sé, no sé Gracias por ver el video. 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 ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vámonos! ¡Te lo dije! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Te aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado ahí? No lo sé. ¿Alguien reportó esto? ¡Acompáñame. ¡Acompáñame! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Joder! ¡Vamos a revisar! ¡Joder! Sí, ya. Uf, uf. Ya, vete, por favor. Por favor, vete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que llegar a la calle. Sí, ya voy. Pero ve. Ay, qué hacer. Bien, todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarzo en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Lía. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno, es cerca de estos edificios. Por ahí. Ok. Busquemos a Lía. Ok. Busquemos a Lía. Ok. No. Ok, ya tenemos todo ¿Estás bien? Sí Pensé que era mi fin hace rato Por cierto, gracias por salvarme De nada Así que esos son los lobos Están muy armados Sí, así es ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad ¿Eso cambia las cosas para ti? No Hay tardar en el diario a tercero Mucho cuidado con las patrullas Había un grupo que me lanzó bombas de humo para atraparme ¿Cuántos? Vi a dos Pero presiento que habían más Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela Y que matamos a sus miserables camaradas Nos buscarán por cielo y tierra No puedo creer que atacaran de esa manera Esos tipos no son como nosotros ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si... no sé, teníamos información útil? No pareciera que les importe eso Sigue al parecer no Ok, sigamos las ángeles Sigue al ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a hacer con eso? Está atorado. Tal vez sacándolo del borde del ácido. ¿Y qué piensas hacer con eso? Volveré en un segundo. Estaré vigilando. Ah, no, ¿qué me decías? Saben que chicos, hasta aquí vamos a dejar el juego que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos para el próximo. Chao, chao.